Cuando faltan unos meses para correr la San Silvestre, es necesario conocer cuál es nuestra salud cardiovascular, sobre todo en las personas mayores de 40 años. Para ello, es necesario darnos cuenta de cuáles son los síntomas de alarma, como puede ser el dolor torácico, las palpitaciones o las pérdidas de conocimiento cuando realizamos ejercicio. Y recuerda, no hay que correr para estar en forma, sino estar en buena forma cardiovascular para poder correr y disfrutar de la carrera. Gracias por ver el video.